La polémica ha salpicado las votaciones de Eurovisión. Todos los años las votaciones de este Festival de la Música están manchadas por las tendencias políticas ya que los territorios tienden a votar a sus países vecinos. Sin embargo, este año la votación ha ido un paso más allá y la polémica ha estado manchada por otras cuestiones. Después de todas las actuaciones donde Chanel ha representado sumamente satisfactoriamente a España llegaron las votaciones que concluyeron con la siguiente tabla situando a Ucrania en el primer lugar, a Reino Unido en el segundo puesto y a España en un tercer puesto. Sin embargo, parece ser que ha habido un problema con las votaciones ya que Rumanía ha asegurado que ellos no votaron a Reino Unido sino a otros países lo que ha movido la clasificación y ha situado a Chanel, la representante de España, en el segundo puesto.